En el día de hoy te voy a enseñar las 7 inversiones en monedas estables que me permiten ganar prácticamente 1000 dólares al año sin hacer prácticamente nada. Te voy a enseñar los distintos tipos de inversión, te voy a explicar de dónde sale el dinero para que tú puedas ganar estos rendimientos y te las voy a ordenar por categorías para que entiendas bien cómo funciona cada una de ellas. Soy Jordi de Jordi en Cryptoland y si te parece empezamos ya de ya con el vídeo de hoy. Y es que la idea salió de aquí, de un hilo que colgó ayer Christian Wupperman donde hablaba de las distintas metodologías que existen actualmente para acumular monedas estables. Él nos hablaba de los money markers como por ejemplo AVE Compound, también de los DEXES, todo el mundo sabe que son los exchanges descentralizados. Él nos pone estos dos ejemplos, Curve Finance y Uniswap. Después también nos habla de los protocolos de perpetuos o futuros como por ejemplo GMX y Gains Network. A continuación nos habla de los puentes como por ejemplo Multichain, Hot Protocol, Stargaze, entre muchos otros. Y para terminar nos habla de las CDFIs. En este caso no hablaremos de las CDFIs pero sí que tocaremos algunas otras inversiones que mezclan conceptos, incluso integran algunos de nuevos. Así pues si te parece empezamos con el primero de todos que es Gains Network. En este caso nosotros estamos dando liquidez a un protocolo de futuros, de perpetuos, para que gente se pueda apalancar y operar distintas monedas, distintas commodities, índices, entre otras movidas que tenemos en esta plataforma. Actualmente por dar liquidez en DAIS estamos generando un 19% de APY anualizado. Un rendimiento que es una tremenda locura y no se te pasa por la cabeza en ningún momento cobrar estos rendimientos en los mercados tradicionales. Y es que aquí el beneficio sale de la performance fee que tienen los traders, de las liquidaciones que sufren los mismos, de las cuotas de mantenimiento, los slippages, etc. Todo este beneficio se va repartiendo entre los depositantes en el vault de DAI, que se llama GDAI, que a medida que pasa el tiempo va adquiriendo a valor en contra de esta moneda estable. Fíjate que si bajamos un poquitín, ahora mismo un DAI equivale a 0,9762 GDAIs. ¿Por qué? Pues básicamente porque los beneficios de la plataforma sirven para hacer un rebase del mismo GDAI y este gana en valor en contra de la moneda estable a la que hace referencia. Sin duda, este porcentaje me parece una locura y ganar estos rendimientos sin apenas riesgos me parece increíble. Otra plataforma que junta lo que son exchanges de perpetuos más otro tipo de estrategias que se llaman delta neutral es Rage Trade. En este caso nos beneficiamos del token GLP, que es el índice con el cual damos liquidez a la plataforma de GMX, que muchos ya conoceréis de qué se trata. Pero claro, al estar dando dinero a un índice que está compuesto por sí, una parte en monedas estables, pero después una parte en monedas volátiles, existe el riesgo de que nosotros podamos perder colateral por culpa de la performance de dichas monedas. Por esta misma razón, los de Rage Trade buscaron la manera de hedgear o poder cubrir las pérdidas ocasionadas si estos tokens van a la baja. Además también, como antes te comentaba, el bot de GDI se nutre de las pérdidas de los traders, pero si ganan los traders estamos perdiendo rendimientos. El GEP en este caso bajaría de valor. Entonces, ¿qué hacen los de Rage Trade para mitigar estas posibles pérdidas? Pues básicamente ir en contra de las grandes posiciones de los traders. Por esta misma razón, actualmente tenemos tan solo un 1,29% de API pronosticado para este año. Básicamente porque el año ha empezado muy bien para muchos traders y si te fijas, en la sección de GMX Trader P&L estamos en pérdidas. Y es que esto es algo transitorio, porque a la larga los traders siempre acaban perdiendo. Así que ahora mismo puedes ver esto como una mala inversión, pero yo estoy convencido que a la larga estos rendimientos incrementarán y podremos ver unos números similares o incluso mejores que los que veíamos en G-Trade. Ahora empezamos a hablar de los DEXs y en este caso te voy a presentar dos que particularmente me gustan un montón. ¿Por qué? Porque están incentivados. ¿Y qué quiere decir que estén incentivados? Pues básicamente que no solo estamos cobrando de las fees que genera el protocolo por los swaps que hacen los usuarios, sino que también nos regalan tokens por el simple hecho de estar participando en su protocolo. Esto lo podemos tomar como algo positivo o como algo negativo. A mí personalmente me parece brutal que por el simple hecho de dar liquidez no solo podamos ganar de los dividendos que generamos a partir de los swaps de los usuarios, sino que podamos generar de más por el simple hecho de que están dispersando tokens de X moneda. Y es que en este caso me encuentro en Eliswap, en la red de HBAR. Y estoy generando con este pool de USDC con USDC HTS un 24,7% de APR anualizado. Es una pool de 450.000 dólares, es decir, no es pequeña, y que me esté pagando este porcentaje me parece una auténtica barbaridad. ¿Por qué me están pagando esto? Pues básicamente porque la dispersión de tokens se hacen tokens HBAR. Es decir, la inflación de dicha moneda la estamos cobrando nosotros los usuarios por simplemente dejar liquidez en el des principal de esta blockchain. Así que como podéis ver, los rendimientos son muy altos y muy decentes por el simple hecho de estar depositando monedas estables. Y es que además, este token que podría ser el típico token bridgeado, está transferido en esta red mediante el protocolo HEDERA TOKEN SERVICE. Es decir, no es un bridge ajeno, sino que son los mismos de la blockchain los que se aseguran de la paridad contra el dólar que tenga esta moneda de aquí. Así que, en mi opinión, brutal y seguiré dentro generando estos dividendos tan buenos. Otra pool que me tiene totalmente enamorado es la de BizovenX. En este caso, estamos cobrando también incentivos en DEUS. Entonces, recapitulemos. ¿Por qué no lo están pagando en DEUS? Pues básicamente porque estamos aportando liquidez en USDC y DEI. DEI es la moneda estable de este protocolo que justamente antes te comentaba. Entonces, están usando esta pool para dispersar su token nativo. Por esta misma razón, nos están pagando en esta pool un 19,8% de APR anualizado. E insisto, yo llevo meses cobrando de aquí. Y me parece una auténtica locura que podamos mantener estos APRs por el simple hecho de estar cobrando DEUS y DEUS y DEUS. Y sí, es cierto que gente critica el simple hecho de que nos estén regalando tokens. Pero yo lo veo como una oportunidad. Y más si estamos utilizando una blockchain tan barata como la de Phantom. Y un protocolo tan potente como es BizovenX. Así pues, otra inversión que me permite generar estables sin parar y que me permite agrandar mi patrimonio mes tras mes. Y es que antes de continuar, quería hacer un pequeño comentario para que sepáis cómo me estoy posicionando yo en el midterm, más o menos. Fíjate que hoy, justamente a las 8, se van a subir los tipos de interés en Estados Unidos. Es decir, dentro de dos horas tendremos una actualización muy importante en las políticas monetarias de la economía más potente del mundo. Y es que ya sabéis que le está hablando que a mediados de este año llegaremos al pivot de los tipos de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que llegaremos a un punto donde a partir de entonces empezarán a bajar estos porcentajes y permitirán que la financiación a las empresas e instituciones sea un poquito más barato. Ya que ahora mismo estas se tienen que financiar a un 4,75. Algo que es bastante exagerado si miramos el pasado. Donde estaban al cero. Y es que esta gráfica es súper interesante porque podemos ver que, desde que llegamos al pivot, el oro no para de revalorizarse. Fíjate que en las últimas dos crisis hemos visto cómo el oro se ha revalorizado en un 270% y en un 150%. Y además, durante este año, los grandes bancos centrales están comprando en masa lo que es oro. De hecho, no se veían compras tan grandes de oro desde hace más de 50 años cuando aún teníamos el patrón oro instaurado en la sociedad. Es algo que sin duda me llama mucho la atención y por esta misma razón estoy intentando posicionarme de alguna manera en el oro. Y ya sabéis que yo uso PrimeXBT para este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque no solo nos permiten operar criptomonedas, sino que nos permiten operar divisas, índices y también materias primas. Y es que si os llama atención también esta commodity, lo que podemos hacer es básicamente venir a la sección de trading. Buscar aquí donde pone All Markets la sección de CFDs. Y aquí tenemos el oro. Pinchamos y podemos meterle las órdenes que nos dé la gana. Por ejemplo, si queremos comprar oro en los 1850 puntos, podemos pinchar aquí donde pone Buy. Pinchamos aquí donde pone Order Type y ponemos Limit. Seleccionamos a qué precio queremos comprarlo. Podemos seleccionar la cantidad. Al final esto es el apalancamiento que le estamos proporcionando a la posición. E incluso podemos meterle un Stop Loss y un Take Profit. Así pues que no os extraña que en los próximos días vaya hablando de eso. Porque me parece algo interesante acumular viendo cómo están las cosas actualmente. Así pues nada, si os parece seguimos con las inversiones en monedas estables que aún tengo unas cuantas a enseñarte. Y te recuerdo que te dejo el enlace de registro a PrimeXBT en la descripción. Y es que nos están ayudando muchísimo a seguir a tope con el canal. Y te agradecería muchísimo que te hicieras una cuenta ahí sin KLC, sin movidas, en dos minutos. E incluso puedes tradear sin tu propio dinero en la sección de Contest. Así pues, si te parece seguimos con el vídeo. Y es que el vol de Sion Finance me llama mucho la atención. De hecho, también hice un vídeo hablando de esta inversión y te enseñaba esto. La performance que está teniendo esta operativa. Fíjate que sí, hemos tenido dos liquidaciones pero han sido bastante leves. Y es que desde junio, es decir, desde hace 8 meses que no han parado de aumentar y ganar beneficios con su estrategia. ¿Qué cómo funciona la estrategia? Pues muy sencillo. Por ejemplo, nosotros depositamos USDC como colateral aquí en la plataforma. Usan una parte de este USDC para depositarla en Moonwell, en la red de Moonriver. Y con este colateral se toma un préstamo de los tokens MOVR. Que después se juntan con el USDC sobrante farmeando en una pool del DEX de Solar. Por esta misma razón la estoy metiendo dentro del grupo de los DEXes. Pero a la vez en una estrategia del Teneutral. Porque no estamos farmeando monedas estables como tal. Sino que estamos farmeando moneda volátil más moneda estable. Pero la estamos cubriendo con un cordo por el simple hecho de estar tomando un préstamo con la misma. Esta posición actualmente nos está pagando un 13% de APY anualizado. Y a mí me parece algo brutal para diversificar riesgos. Y es que al final si te fijas estamos invertidos en DAI, en DAI, en USDC, en Volts Delta Neutral, etc. Y esto nos mitiga el riesgo de una manera espectacular. Porque sí, podríamos tener todos estos fondos en un mismo sitio. Pero ¿y si pasa algo? El problema es evidente y es que sería mucho más grave. Seguimos con la siguiente de las inversiones. Y es que en este caso volvemos a utilizar el fundamental del DEX. Del ganar dividendos por el simple hecho de proporcionar liquidez en un protocolo donde los usuarios pueden intercambiar sus monedas. Pero además aquí agregamos lo que es el apalancamiento. Nos encontramos en Tarot. Y aquí lo que podemos hacer es depositar nuestro LP como colateral. Y tomar un préstamo para volver a construir el mismo. Fíjate, yo en su momento deposité unos 70 dólares en Tena Finance. Los de Tena Finance me dieron este LP que pude depositar en Tarot. ¿Y sabes qué puedo hacer aquí desde Tarot? Pues algo que realmente es maravilloso. Y es tomar un préstamo y lupear lo que es esta misma estrategia. ¿Qué quiere decir lupear? Pues básicamente tener mi LP como colateral y volver a crear con el préstamo que estoy tomando otro LP para que me genere más dividendos con una posición inicial mucho más pequeña. Fíjate que actualmente el apalancamiento es de por 2. Pero si pincho aquí donde pone Leverage, esto lo puedo tirar para la derecha y si te fijas abajo en números verdes puedo incrementar este APR. Evidentemente cuantas más vueltas más loops estoy haciendo y cuantas más vueltas más dinero tendré que pagar. Por esta misma razón dependiendo de las vueltas el porcentaje puede pasar a ser negativo. Así que si lupeas tu posición no te emociones y hazlo de manera conservadora. Actualmente a mí me está pagando esta posición un 31,79% de APR. Algo que es una barbaridad. Así pues otra inversión que te dejo por aquí para que la revises porque es súper interesante. Y para terminar te presento el Delta Neutral que nos permite ganar en Funding Rates. No me voy a poner a hablar de ella al detalle. Básicamente porque tenéis un vídeo súper reciente en el canal que os lo dejo por aquí arriba para que lo veáis. Donde explico cómo se monta la inversión, cómo ganamos dinero de ella. Pero básicamente lo que hacemos es utilizar un protocolo de perpetuos encima de la red de AVAX en este caso. Depositamos como colateral para después poder operar unos cuantos tokens AVAX. Y luego claro al tener estos AVAX como colateral necesitamos neutralizar la posible volatilidad del mismo token. Por esta misma razón nos vamos a Markets y tiramos un corto. Así pues si AVAX subo un 10% sí ganaríamos en el colateral de la cuenta pero perderíamos en la posición en corto. Pero si pasa lo que estamos viendo ahora mismo y el token de AVAX se revaloriza negativamente nosotros podríamos cubrir las pérdidas con nuestra posición. Pero ¿dónde está la gracia? Pues básicamente aquí. Y es que aquí tenemos dos valores. Tenemos el Mark Price y el Index Price. El Index Price es el precio real del activo y el Mark Price es el precio del activo en este DEX. Fíjate que actualmente el Mark Price está más alto que el Index Price. Es por esta misma razón que los de Havel Exchange nos pagan a los que vamos al corto porque básicamente les estamos ayudando a pegarse al valor al que se tienen que pegar. Y aquí es donde entran en juego las Funding Fees. Y es que cada hora ellos me están pagando un Funding Payment de 2 céntimos, 2 céntimos, 10 céntimos. Y sí, hay veces que este Mark Price está por debajo del Index Price y me sale a pagar como vemos aquí. Pero en el cómputo global, y esto lo tengo comprobado porque llevo meses operando en este tipo de estrategias, he podido ver que prácticamente siempre se pagan los cortos. Y he podido pronosticar más o menos entre un 20 y un 30% de APR anualizadamente, cosa que es extraordinario. Así pues, como has podido ver, con distintas DApps, diluyendo el riesgo, dispersando a nivel de estrategias un montón mis monedas estables, estoy prácticamente ganando entre un 20 y un 25% anualizadamente con muchísima tranquilidad. Así pues, te dejo estas ideas aquí y si te ha gustado el vídeo, pues lo tienes muy fácil. Deja tu me gusta ahí, que tardas 2 segundos. Además también te puedes suscribir y puedes activar la campanita para que YouTube te avise de todo lo que vamos colgando. Y te recuerdo que en la descripción te voy a dejar los enlaces a todas estas DApps que hemos ido viendo durante el día de hoy. También a mis Telegrams oficiales, donde voy compartiendo información de todo tipo. Y después también a mi Twitter. Así pues, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adeu!